No existe esa, por así decirlo, profesión como tal, no la tenemos en nuestras universidades o en grados superiores y demás, pero sí que es cierto que son perfiles técnicos, casi de cualquier rama de ingeniería, porque al final son productos que, al menos los que están hoy representados aquí, tocan multitud de sistemas, con lo cual cualquier ingeniero puede ver sus capacidades potenciadas por unos sistemas u otros, que integra un avión o un carro de combate, pero también a día de hoy hay otros perfiles, también de analistas de datos, que también tienen cabida en este sector. Interesante. Más allá de la parte académica, yo creo que también hay que valorar otra serie de cualidades de los candidatos o de las personas que se vayan a dedicar a esto, que es que sea, que les guste, que tengan motivación, que les guste lo que están haciendo, porque yo me he encontrado que un ingeniero puede desarrollar el trabajo de una forma, pero que gente con, a lo mejor, menos cualificación académica, por decirlo así, lo desarrolla mejor. ¿Por qué? Porque es que son fanáticos de los carros de combate, les encantan los carros de combate. Entonces, esa persona está súper motivado y aprende y lo hace y lo desarrolla de una manera espectacular. Entonces, no solo hay que tener en cuenta la parte académica, que es bueno, que les ayuda mucho, yo creo que la parte, digamos, de motivación, de que estén contentos, que les guste lo que hacen, es muy, muy, muy valorable, muy importante. Es interesante vuestro punto de vista, estamos hablando de calificaciones técnicas, estamos viendo también que los tipos de perfiles parece que se van, tiene cierta amplitud, ¿verdad? Y hablamos de pasión por su trabajo y además por aquello sobre lo que están trabajando. ¿Cómo describiréis vosotros el trabajo de un autor técnico o de un ilustrador técnico? Porque quizá con eso también estamos consiguiendo que algunas personas que nos estén escuchando y digan, ostras, yo esto quiero hacerlo. Yo diría que el rol de autor, comenzando por este, debe entender el funcionamiento de sistemas, sus sistemas, componentes, ¿de acuerdo? Dentro de su área de expertise y además de saber interpretar los planos, ¿de acuerdo? Para, de todas las instalaciones, para las interfaces que existen entre los distintos sistemas y esto es lo que, junto con esa pasión que decía Jesús, pues llevan a un producto de calidad, ¿de acuerdo? El ilustrador, el ilustrador, en principio, este hombre va, o esta mujer, va a beber directamente del borrador que genere el autor técnico, que es quien está trabajando desde un punto de vista un poco más amplio sobre ese sistema, subsistema y genera el input para que ese ilustrador sea capaz de llevar a un formato 2D, ahora 3D, también, pues los distintos pasos en los cuales se han trazado en el data module, ¿de acuerdo? La parte de contenido del data module. Sí, vamos, nosotros como tenemos integrado el LSA con la documentación técnica, digamos que el trabajo de nuestros autores no está tan enfocado directamente, que sí lo está también, pero a la parte de autoría, sino también a la parte inicial del LSA. Es decir, al final necesita un trabajo previo dentro de las bases de datos del LSA, porque digamos que lo hacemos multidisciplinares, entre comillas, o intentamos que lo hagan dentro de la medida de la posible, claro, de forma que en el LSA vayan generando lo que es la autoría de la documentación técnica. Al final, los data modules, básicamente, entre comillas, es conocer el sistema, verlo, entenderlo, lo que ha comentado Manuel, y redactar, bien sea cómo se usa ese sistema, subsistema, o el vehículo entero, como corresponda, o cómo la tarea de mantenimiento, de cómo hay que hacer las tareas de mantenimiento. Entonces, básicamente, requiere ese trabajo y esas actitudes, digamos, de técnicas, muy técnicas, son un sistema muy complejo, vuelvo a comentarlo, de hacer esas redacciones, de explicar cómo se tiene que utilizar y cómo se tiene que hacer, básicamente, en ese proceso. Luego está el catálogo de artículo de abastecimiento, que no hablamos de él, pero también es parte de la documentación técnica, que, básicamente, es el despiece del vehículo. Al final hay un despiece, de forma que estén ahí identificadas los repuestos y las partes necesarias para poder hacer los mantenimientos. Todo tiene una vinculación, porque si para hacer esta tarea de mantenimiento necesito estos repuestos, eso tiene que estar en el catálogo de artículo de abastecimiento. Si no aparece, pues ya... Y ese despiece del catálogo de artículo de abastecimiento se basa mucho en lo que es la estructura de diseño. Gracias por ver el video.